...que proviene de la tambora. La tambora, como lo que yo tengo entendido, la tambora viene de África. Porque los nativos de aquí, los esclavos, fueron traídos de África. Es donde hallan ellos y entran a componer sus cantos. Porque aquí los primeros, los propios esclavos de aquí, cantaban la tambora pero sin tambores. ¿Entiendes cómo es? Aquí, ellos hacían sus cantos, pero eran con palmas y los pies. ¿Entiendes cómo es? Los nativos de aquí, los propios viejos. Los arborígenes, los indígenas. Los orígenes. ¿Que eran qué tribu? O sea, los negros, no sé de qué, pero si eran los propios esclavos negros. Porque aquí inclusive, la tambora, para mi parecer, es de los casquitos apretados. ¿Entiendes cómo es? De los africanos casquitos apretados. Los indígenas. Los indígenas les gusta la danza. Entonces, ¿dónde proviene la danza también? Entonces, yo les digo de que aquí, los casquitos, esos casquitos que parecían pimienta regal mostrado, ellos cantaban sus cantos, pero sin tambores. ¿Ya entendió cómo es? Yo les digo por esto porque aquí yo conocí, aquí había uno que es el señor también en los entierros. Aquí, cuando había un entierro, no se llamaba tambor, pero sí se cantaba enterrando a espinados. Entonces, ese golpe con los pies, lo llevábamos con las manos y con la voz. Entonces, los esclavos que vinieron a esta tierra por aquí, ellos cuando vinieron por aquí, vinieron sin tambores. Ellos hacían sus cantos, se ponían como decía el caballito. Se encojo, se encojo, se encojo mi caballito, se encojo, se encojo. Este era, el son de ellos, era los pies, el tambor era los pies. ¿Entiendes cómo es? No era tambor. ¿Ya entendió? Ni había tambor ni había tambor. ¿Ya entendió? ¿Y entonces, cuándo aparecen estos tambores? Esto aparece aquí ya, después que nuestros abuelos, los abuelos ellos, los papás ellos, fueron los que intentaron a inventar, ¿ya entiendes cómo es? Como mataban el venado, mataban el tigrillo, mataban la guatinaja, no, ni más ese, el... El chahino. El chahino. Entonces sacaban los cueros, hicieron su tambor. Entonces vieron que con medio del tambor, era mejor, ¿entiendes cómo es? Entonces ya no, ya no, ya no, ya no notaban los pies. Porque, porque aquí, aquí en Alto de Rosario, hace como 30 años atrás, todavía aquí, aquí, acá de la pobrecía, no se enterraba en bóveda, sino en sepulsura. Entonces, a ese finado, se le cojaba, por decir, hasta 4 y 5 metros, es para abajo. ¿Entiendes cómo es? Se le echaban 7 capas de tierra, en esas 7 capas de tierra que se le echaban, eran 7... De ahí, de Talanquera, arriba de Talanquera. Repita, viene de... Esa es una isla que está por aquí, Capita. Una isla que está ahí, arriba de aquí, del pueblo. Sí. Usted dice que la tambora viene de... Entonces, la tambora dependió de ahí, y ahí es que viene a caer aquí, de los señores. Así es que deben de dar... ¿A usted a quién escuchó esa versión? Aquí, aquí, allá de mi pueblo, venía también a cantar ahí. ¿Este es el tambor mayor o curulao? No, curulao este. ¿Curulao cuál es? Este es el llamador. El tambor mayor, llamador, llaman a este. ¿Este le llaman llamador? Este es curulao. ¿Y este? Llamador. ¿Y este? También este es curulao, los mismos, estos son de los mismos. ¿Más grande es llamador? Es que es el tambor, carzado, y una tambora grande, igual y así, igual a él, bocola, con más largo. Y a ver, cuando uno le mete un palo pesado, con cobeo, ¿viste? Ajá. ¿Pero este tambor, qué hace dentro de la tambora? ¿Cómo se toca? Es más lindo. Este es el que llama, o sea, este es el que repica. Este llama, este, este nada más que son, ven, ven, en cambio, acá este repica varios sones, varios, varios, varios golpes, pero no se pierde en el mismo son que llevan. ¿Cuántos revuelos? Sí. ¿Más revuelos? O sea, que la tambora se toca es con una tambora o caja, con un curulao, y con un... ¿Qué llamador? O sea, que se tocan con tres tambores, aquí lo tocan con tres tambores. Sí, aquí, sí, aquí en el alto encontré yo esto, esto, esto lo encontré aquí porque en los demás pueblos apenas un solo tambor y una sola, la tambora y el tambor. Ah. Y aquí no, aquí se utilizan los tres. ¿Pero siempre lo han tocado así o...? Siempre, siempre, eso ha sido siempre. ¿Siempre? Yo, 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 yo cante el tambor en otros pueblos, pero no. Porque yo solamente he visto... ¿En las opciones se interpreta la tambora por esta región loana? De, de Mahangue para acá. ¿En qué pueblo? Pinillo. Este... Coñongal. Este... Coñongal. San Martín de Loba. No, acá no, pero la tambora, la propia tambora se utiliza de para acá. Coñongal, Pinillo, este... Acario Nuevo. Para acá, para la vía de Cocotiquicio. Batillo. Barranco. Barranco. Este, Loba. Espeñón. San Antonio. San Antonio también. San Antonio también. Es donde, donde... De aquí, entonces ya de ahí fue Bolívar, acá tamboras nuevas. Que entonces empezaron porque las tamboras, para allá para el asunto de... 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 De acá, de San Pablo, estas son tamboras nuevas. Gamarras son tamboras nuevas. Bueno, pues también están utilizando tamboras. Sí, ya. Pero entonces... Pero la influencia de aquí. Sí. No, Río Viejo, sí. No, Río Viejo, sí. Porque Río Viejo, acá para Río Viejo. Sí. Río Viejo es antiguo, sí. Arenal. Arenal también. Y también, este... Tantarrosas. Tantarrosas. También las tamboras son viejísimas. O sea que las tamboras en toda esta región lobana tienen algo en común. Sí. Pero cada población tiene su... Cada tierra con tu... Cada tierra con tu... Su estilo. Su estilo. Aquí sí. Repita, maestro. Repita, hágame el favor. Usted dice que el Totó, ¿qué? El Totó fue la que hizo revivir las tamboras. El Totó lo que hizo fue explotar. Ella explotó, ella explotó. Pero al mismo tiempo hizo... Hizo que los festivales se hicieran. No, no, no tapemos la... Vea, no tapemos el cielo con la mano. Yo lo digo porque es que si no hubiera sido por la Totó la Momposina. Que nos llevó siquiera el banco, después nos llevó a Bogotá. Ah. Entonces, la hizo conocer. En toda Colombia hizo conocer. Y en todo el mundo entero. Porque es que hay videos por allá por España. No es respuesta a ustedes que cuando... El final de ustedes llevó unos videos de aquí para España. Ya están. Pero fue de aquí que salió. Pero me refiero, pero me refiero... Me estoy refiriendo... Entonces, los jurados... Han puesto a la tambora un... Pero que el candel... Era un baile solo. ¿Oyó? La tambora si tiene cuatro aires. Es lógico si no tiene cuatro aires. ¿Qué son? Vea, tiene tambora golpeada. Que el verso... Se compone con veinticuatro palabras. Tiene tambora... Tiene tambora corrida... Que el verso a veces se compone con doce... O dieiséis palabras. ¿Entiendes como es? Entonces viene la guacherna... Y el perrochi. Y nos inventaron ellos... Los jurados de que un chandel. Pero que el chandel... Es un baile... Que yo lo conocí sólido. Porque el chandel... Cuando yo lo conocí... Lo tocaban... Así como en juega. Pero tenía un tamborito así... Chiquitico... Que le metía... Un... 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 Digamos... Una caña... De paja. Que tenía un huequito. O una caña de... De guauda. Entonces ese... Ahí llegaba y lo coge usted... Especialmente... Eso es lo que acababan mal las mujeres. Había veces... A veces cuando poníamos el chandel... Había veces que... Había veces que... Tres mujeres tenían un tamborito cada una. Y eso se oía... Tum... 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 Y el chandel... Y la gente cantándole el chandel... Y los tambores estos llamaban... Y el... Tum... Tum... El mismo ton desde... Esto es un ton lindo que da... Claro que... Uno le pone el cuero... ¿Entiendes como es? Entonces lo dejaba flojito. Entonces metió... La cañita. Entonces la amarra con un nailo... Cuando eso se utilizaba pita... Amarraba uno... Bien amarrado... Bien recolchado... Entonces le cogía el tambor... Y lo atrasaba... Y quedaba así... Y a lo que uno lo hacía así... No había necesidad de pegarle al tamborito... Sino... Tum... 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 Las mujeres... En cambio tocaban palmas... Habían tres... Habían unas que tocaban palmas... Y ellas... ¿Entiendes como es? En el chandel... Lo conocí yo... Por eso digo... Claro que... Yo he tenido por ahí... A veces... Agarre con los... Los jurados estos... La gente que sabe más que uno... Porque ellos... Ellos saben porque leen... ¿Entiendes como se dan por medio de los libros? Pero nosotros no... ¿En donde lo conoció usted ese chandel? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo conoció? El chandel lo conocí... En Santa Lucía... Atlántico... En Salabina... En el Terro San Artorio... En el Piñón... Cuando yo conocí el chandel... Oye... Es donde se utilizaba este chandel... ¡Vamos a poner un chandel! ¡Vamos! Con los mismos tambores... Podíamos tapos tocando... Pero ya la mujer tenía los tambores ahí... Y enseguida se ponía el chandel... Era como... Como decía un berroche aquí... ¿Ya entiendes como es? El baile de chandel por allá... En la Bulgaria... Era como decir... Un berroche aquí... Porque aquí... Aquí se tocaba el berroche... Es como para un descanso, papá... Porque aquí el berroche se bailaba... En tambora se bailaba hasta con vela... Con esperma... ¿Oye? Porque el berroche aquí... Vea... Las tamboras se ven en una sola pareja... Hembra... Y varón... Y en berroche salen hasta tres o cuatro parejas... En berroche yo lo he visto... Porque... Porque ese... Se llama berroche... Como para descansar... Como una alegría o una cosa... ¿Entiendes como es? Entonces... Él quiere bailar... Él quiere bailar... Ella quiere bailar... El otro quiere bailar... Entonces se pone un berroche... Para que todo esto falle... ¿Entiendes como es? Eso es lo que pasa... Podríamos tocar entonces... Un chandel o un berroche... Un chandel... Un chandel... Un chandel... Bueno... Son de chandel... Son de chandel maestro... El otro quiere bailar... El otro quiere bailar... Gracias.